y aquí es algo difícil de escoger chamouti es una muy buena opción mandarín cerulean pudiera ser lo habitual pero como es un mundo nuevo hay que buscar lo más vacío posible las juntos y hamlin también es bueno es que chamouti no zafron zafron ya después si ven el stream este bueno el que sigue en este vídeo no pero el stream que sigue en twitch y en youtube van voy a compartir las plataformas para la gente que me quiera acompañar y ver en vivo cómo voy a jugar y qué voy a hacer tratemos por favor de pues no seguirme o sea si se van a juntar en el mismo lugar que yo pues bueno ya se trata de cada quien en su rollo no pero no me sigan con chance de querer compartir conmigo experiencia porque no se va a poder hermanos estos en dúo consigan su dúo y pónganse a jugar la verdad ya tengo yo el mío lo digo buena onda no creo que nadie lo tome mal pues yo lo que quiero hacer es compartir contenidos saben entonces si ustedes lo entienden de buena manera yo estaré muy agradecido con ustedes me voy a llamar chi chenol porque la enye no se puede colocar pero nh es como la representación de enye si me entienden en el portugués entonces chi chenol para que me entiendan y si no saben de qué hablo viven debajo de una cueva sin sin wifi obviamente shadow 1 creo yo que va a ser la mejor opción hombre zafrón uy ratata no ratata crear charácter vamos a ponerle a ver chi chenol debe ser alguien bonito si este chi chenol si ese le queda bien aunque me gusta este también no este es chi chenol a comentarios lo vamos a poner mi instagram instagram nes one uno vamos a poner twitter por si me quieren seguir claro manuel tirado 96 levántenlo desde la primaria escucho eso mi facebook me pueden encontrar como nes one nes one a twitch la más importante claro nes one hacemos directos diarios y va a haber directo todos los días jugando en como se llama shadow todos los días y por pura curiosidad voy a buscar aquí likes esmeralda qué pasó ayer manos qué pasó ayer manos top 3 298 likes entren ayúdenme estar en el top 2 por favor miren estamos a nada por favor se meten a launcher le dan en comunidad le ponen aquí likes el mundo esmeralda me encuentran me seleccionan y aquí le pueden dar ustedes like no les cuesta nada hermanos por favor ayúdenme estar en el top 2 quiero estar en el top 2 por abajo de te hago x obviamente me ven más de mil personas y puedo conseguir mil likes pero es muy complicado que la gente se anime entonces aparte aunque no lo crean fíjense supongamos que 800 no 900 personas me ven porque les gusta el contenido y 100 porque les caigo mal pero aquí están todos los días viéndome porque no lo sé no tienen nada que hacer o yo que sé pero bueno y no lo digo yo le hice la estadística que tengo de youtube en base a dislikes y tiempo de reproducción youtube te da muchas estadísticas para que me entiendan y pues nada hermanos quién es moscop nunca lo había visto se cambiaría el nombre hoy curioso aproveita denme like hermanos estamos a nada del top 2 por favor quisiera estar en el top 1 pero es muy difícil que lo que me den like todos pero obviamente si me ayudan a llegar al top es que miren son muchas personas pero bueno esperemos un día a tocar el top 1 esperemos si no se pueda jugar todavía hermanos porque yo no me siento ahorita en condiciones de jugar no en 21 horas empieza el reto ok a ver 21 horas son las casi 10 pm en mi país ok me voy a dormir 7 horas voy al gimnasio me voy a me voy a tardar en lo que voy vengo me meto a bañar son dos horas ok justo entonces no hermanos se viene una transmisión como de 7 horas voy a jugar todo el día voy a jugar modo enfermo sin sin enfermarme así que yo no puedo jugar nada tampoco si acaso unas es que no sé cuántas horas pero yo creo que la estamina la quiero quebrar pero póngale que el primer día voy a jugar como 7 horas sin parar yo creo es el directo va a ser infinito hermanos a ver cuánto tiempo dura el que lo quiera va a ir adelante va a ser por twitch y por youtube al mismo tiempo pero si quieren que lo que siempre los lea le voy a poner más atención a twitch porque la gente ahí es donde más más atención me da me entienden es donde más valoró la gente en twitch este así que pues nada hermanos nos vemos en 21 horas con un directo nuevo y a ver qué sucede para que vayan preparando echar recuerden que yo me llamo chi chenol ese no pronto se h i espacio c h e n h o l nos vemos nos quiero mucho nos vemos en 21 horas con 15 minutos un saludo un saludo